Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Yo creo que la guerra, la llamada guerra contra las drogas, que hoy aterriza con fuerza en Ecuador, es en realidad una guerra contra el pueblo ecuatoriano y particularmente contra los movimientos ecuatorianos y en concreto contra el movimiento indígena. En estos minutos voy a tratar de explicar por qué. Primero hay una realidad global que me parece necesario tener en cuenta. Esa realidad global nos habla de guerras, de un sistema en crisis, un sistema mundo, un sistema capitalista, moderno, patriarcal y colonial en crisis total. Y un Estados Unidos con problemas internos muy graves. Estos días se confirma que el probable presidente en una pelea que va a ser tremenda con Biden sea Donald Trump. y en líos internacionales, porque ya no puede imponer su hegemonía y ni siquiera en Medio Oriente, que es un lugar que para Estados Unidos es central. En esta situación de crisis de Estados Unidos, de crisis de la hegemonía de Estados Unidos y de ascenso de China y de Asia, Estados Unidos, según la mayoría de los centros de pensamiento, yo sigo mucho a uno francés que se llama GEAB, Grupo de Estudios de Anticipación Política, sostienen que América Latina es uno de los centros donde el combate entre la hegemonía ascendente y la decadente va a ser central. América Latina. Porque parecería que en África y en Asia la suerte ya está jugada a favor de China y en algún lugar partes de Eurasia y partes de África con influencia importante de Rusia. Pero ahí ya está instalada la multipolaridad. En América Latina estamos en esa disputa. En la concepción estadounidense, uno de los elementos que facilitan su hegemonía o el mantenimiento de su hegemonía es la creación de estados fallidos. O sea, un estado fallido no es, se crea, se genera. ¿Y se genera de qué manera? Bueno, una de ellas es impulsando las actividades ilegales. El crimen organizado del cual el narco es una parte, no es el todo. Y en Estados Unidos, que critica tanto los estados fallidos, ha jugado un papel fundamental en la creación de estados fallidos porque les facilita la demolición del Estado-nación, facilita el aterrizaje de las políticas estadounidenses, como han dicho estos días Pablo Dávalos y otros intelectuales ecuatorianos, para hacer pasar, Pablo dice, la doctrina del shock, o sea, la demolición del Estado-nación y la paralización de la población a través del terror interno, facilita la adopción de los programas del FMI y de otros. O sea, el escenario global está pesado, está muy difícil, y el enemigo del narco, y lo voy a terminar con esto, es también el movimiento pop. La segunda realidad es la propiamente ecuatoriana, y para historizar esto hay que remitirse a una fecha clave, octubre de 2019. ¿Qué pasó en octubre de 2019? El entonces presidente Lenín Moreno quiso aumentar los precios de los hidrocarburos, de los combustibles, y un paquete de medidas neoliberales, y se registró un levantamiento, uno de los más importantes, si no el más, del movimiento indígena. Fue tan importante el levantamiento, y la memoria, han pasado cinco años nada más, un poco menos, pero la memoria se evapora, gracias en parte a los grandes medios. ¿Qué pasó en ese levantamiento? El presidente tuvo que huir de Carondelet, y se instaló en Guayaquil. ¿Por qué? Porque lo que era una entrada de unos 10.000 indígenas, desde el sur sobre todo, Cotopaxi, Chimborazo, a la ciudad de Quito, de pronto, ¿qué pasó? Esos miles y miles de jóvenes, migrantes de primera, segunda generación, que viven en la zona sur de Quito, se sumaron espontáneamente a un levantamiento, sí programado por la Conaye, y se sumaron porque no tienen futuro, porque son humillados a la ciudad, porque tienen un vínculo importante cultural y social con sus comunidades de origen, y ahora políticos. En ese levantamiento se tiró abajo el paquete de medidas. En ese levantamiento hubo más de 200 policías detenidos por las guardias indígenas, y entregados con gran repercusión internacional a través de la Cruz Roja y de otros organismos devueltos al gobierno. O sea, algo que el sistema no puede tolerar, que después de 13 días de combates, combates verdaderos, ¿verdad?, y de muertos en el centro de Quito, los indígenas ganaron. Los indígenas y la población quiteña ganaron. Y ganaron con tal fuerza que el sistema dijo, esto no puede ser. Recuerdo que yo estaba allí y crearon el Parlamento Indígena y de los movimientos sociales en la Conaye, 200 organizaciones nucleadas. Entonces, el elemento central para mí es que el movimiento indígena en los últimos 30 años es el principal obstáculo que deben sortear las clases dominantes locales e internacionales para imponer sus medidas. Inmediatamente después del paro, el gobierno de Lenín Molero ya empieza a negociar paquetes de ayuda en material antidisturbios para la policía y las fuerzas armas. Y poco tiempo después, ya con Moreno, pero sobre todo con LASO, sueltan, y abro comillas, el poder suelta al narcotráfico. Es verdad, como dijo Petro, que las rutas han cambiado, pero el Estado y los gobiernos del Ecuador no hicieron nada para impedir el despliegue del narcotráfico. El despliegue del crimen organizado. Y ahora toman estas medidas que implican el aterrizaje de Estados Unidos que había salido décadas atrás de la base de Manta, el aterrizaje a través de la general Laura Richardson, que ya visitó, tengo entendido, el Ecuador, aterrizaje de tropas incluso y de asesores al Ecuador. Acá hay un antecedente, y con esto quiero terminar, que es Colombia y México. En Colombia, más de 20 años de lucha, de guerra contra las drogas y contra el crimen, el crimen sigue siendo fuerte. Colombia sigue siendo un gran productor y exportador de drogas. O sea, la guerra contra las drogas en Colombia fue, y quien puso los muertos fue, el movimiento popular. Y hoy en día hay lugares como el Cauca, donde confluyen ejército, militares, paramilitares, y narcos y crimen organizado contra el pueblo nazi. Y ustedes en Colombia lo saben muy bien esto. Y en México son 16 años, 16 años desde que se declara la guerra al narco, había niveles bajos de violencia, ahora tenemos 300.000 muertos y 100.000, más de 100.000 desaparecidos, y el narco sigue campeando a sus anchas en México. No se ha movido, lo que sí es que esos muertos y esa militarización del país perjudicó y dañó enormemente al movimiento popular, que son siempre los eslabones que el sistema quiere atacar. Aquellas organizaciones y aquellos colectivos que impiden que se desplieguen las políticas de ajuste neoliberales y extractivas. Ni siquiera con el gobierno de Petro podemos decir que el narco colombiano, que el crimen organizado colombiano haya retrocedido. Por supuesto, menos aún con López Obrador que militarizó el país. Finalmente, ¿cuál es el resultado de todo este giro de 2019 hasta acá? La militarización del Ecuador, militarización que ya sufrieron Colombia, que sufrió México, que está vigente hoy en Perú, que está vigente en el sur de Chile con la militarización del territorio mapuche, Hualmapu, y que es uno de los deseos del presidente Milley también en Argentina. O sea, miremos el resultado. Militarización. Con militarización ganan las clases dominantes, gana incluso el crimen organizado y perdemos nosotros los sectores populares. Muchas gracias. Mísel Exacto. Mísel Exacto. Mísel Exacto. Gracias por ver el video.